¡Vamos! 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 Sabes que me sonrí Lace mundo dulce suelo porque voy a inspirare una nueva luz de sueño que lo hace con precios ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Bueno, pues voy a esconder esta canción de Javer Solín, se llama Renunción. ¡Vámonos! Otra, otra. No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena porque no te crees No quiero verte sufrir Es la única que me sale bien No soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte de ser que no es Si me alcanzé perdón en mi alma si solo penas de corazón Si me voy mi vida en tu presencia que me duele el corazón Si me voy mi vida en tu presencia No vas, te dije mentira Puse a tus pies mi vida Si no la conmigo No quieres No te doy de ti Y para siempre Si no me cae tu beso en tu piel No te doy de ti Si no la conmigo No te doy de ti Y es el cual me lo que me reparte Y no te doy de ti Solo me encanta tu es que sea Y a veces que todo te di en la vida ¡Ay, pobre vida que es para ti!